Bien, positivo siempre y con Dios, que pasó en la victoria, aprenlo ahí. Vamos activo, vamos al mambo, llegó esto ya. Vamos a ver, vamos a ver. En pie de lucha, señores, ¿qué es lo que ustedes reclaman al presidente Luis Abinader? Bueno, en el día de hoy nosotros estamos reclamando lo que por derecho nos toca, por el esfuerzo que nosotros hicimos para que hoy Luis Abinader sea presidente y nuestro partido revolucionario moderno tome control del país por la delincuencia y por todo lo malo que estaba pasando. Y hoy en día, nuestro dirigente, las personas que en verdad no existen están afuera, que los empleados que están ahí, cuando salen de ahí, nos están sacando la lengua y nos dicen afuera están y afuera se van a quedar. Ya no aguantamos más, señor presidente, ya está bueno, ya está bueno. Nosotros estamos con una, ¿cómo usted dice? Con una reclamación pacífica, hoy todavía hoy, mañana no sabemos lo que va a pasar. Si usted no toma carta en el asunto, la cosa puede cambiar. Seguro. Si usted dice que vive, ¿qué tiene que decir sobre la porcentaje de hoy? Hoy terminemos en el hospital, ¿verdad? Sí. Pero es posible que mañana interpelgamos la sede y a varias instituciones del Estado. Cada día vamos a intervenir una institución del Estado hasta que el presidente ponga atención a la región de la Victoria. Todos los compañeros y compañeras que estamos aquí, que son muy pocos, faltan mucho más por llegar. Estamos reclamando nuestro empleo. No es posible que a esta altura de juego no estemos empleados. Está pasando algo muy importante que a veces no nos quiere decir por la cámara. Las compañeras que vienen aquí a este hospital o que van a la escuela, ven a las peleaditas que se rían de ellas, se mofan de ellos. Y cuando yo he vuelto de la cara, bajan la cabeza. O sea, están provocando una situación que nosotros no queremos que llegue al límite. Eso pasa porque son con las mujeres. Se va a decir con nosotros los hombres hace años que había un problema del carajo. Entonces, quiero que presten atención al gobierno, esta situación, para que no siga empeorando. Estas compañeras y compañeros se ganaron un puesto en el Estado, un puesto en el gobierno. Y queremos que nuestro señor presidente, como lo prometió, así nos cumpla. Bien. Nos sitúan siempre con Dios. Vamos arriba. Aní, ánimo, Lidia. Háblate. Decíte algo. Bueno, y otra cosa también que no hay pandemia para el perremedita. Ahora se agarran que la pandemia, que el coronavirus, nosotros que hicimos el trabajo, que nos tiramos con la pandemia a buscar los votos y a votar, estamos fuera. ¿Verdad que sí? Y lo que estamos trabajando no hemos cobrado todavía. Bien. Cuando nos juntamos con un contrario, lo que dicen que se van a quedar ahí, porque el PRM no tiene personas, si hay un cojo, le buscamos un cojo. Si quieren un ñoco, le buscamos un ñoco, porque todo, todo, hicimos nuestro trabajo para que nos den trabajo. No estamos pidiendo nada ilegal, algo que nos ganamos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y aquí frente al hospital, ¿qué entonces haríamos hoy? No, eso es para que vean a Binadel, la máxima autoridad, un calentamiento pacífico, pero después no se sabe, como dice el compañero aquí, porque estamos pidiendo algo que nos ganamos con nuestro derecho, con nuestro esfuerzo. Tiene que ser positivo siempre con Dios, fue el mismo, fíjate algo que usted ha vivido. Bueno, aquí tenemos hoy una lucha pacífica con los dirigentes. Esta es la base, señor presidente. Nosotros estamos esperando que usted tome carta con el asunto, porque hoy estamos aquí en este hospital. Pero mañana vamos a meter 40 huevos para el Palacio Nacional hasta que se resuelvan estos problemas, he dicho. ¡Vámonos! ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo, vámonos! ¡Calentando! ¡El cambio, el cambio! ¡El cambio! ¡Positivo siempre! ¡Nos vemos ahí!